Las bases están muy claras. Yo hace ya muchos meses puse encima de la mesa un acuerdo global, porque el acuerdo tiene que ser global y tiene que tocar todos los aspectos para crear esa verdadera zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Nos quedamos muy cerca de acordarlo todo, porque ya saben, esa máxima diplomacia de que nada está acordado hasta que todo está acordado. Pero quedan algunos flecos por negociar y eso es lo que vamos a empezar a tratar hoy. Y lo que yo recibí por su parte es también ese deseo de avanzar. Estamos muy cerca. España ya ha puesto sobre la mesa todos los elementos que son necesarios de manera equilibrada y de manera generosa para que se pueda alcanzar ese acuerdo.